Gits, un valor que se vuelve a escuchar Gits, un saludo a foce Y en el que hay un postre de fuera O en el que hay un saludo a los traficos En el que no hay un saludo a los traficos Gits, 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 un saludo a los traficos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!